muy buenas amigas y amigos como están bienvenidos a leo reacción bienvenidos a una nueva reacción a the warning y en este caso como ya vieron en el título del vídeo vamos a reaccionar a la nueva canción al vídeo oficial de la letra si lo traducimos a lo bestia oficial lirik video the hell you caught a dream el infierno que vos llamas sueño me salió medio raro no un argentino medio neutro el infierno al que tú llamas sueño así que vamos a reaccionar a esto rápido espero que hayan disfrutado de mi reacción a qué más quieres y si en ese vídeo te preguntaste qué más quiero bueno acá lo tenés a la respuesta que más quiero otra reacción del leo a the warning si quieres eso y está acá así que si pasó de soledad me dejas tú me gusta tu like así que vamos a reaccionar a esto vídeo lírico con las letras es cortito mirados dos minutos y 55 así que vamos rápido la canción esta ya la escuché obviamente pero después de que hice la reacción no volví a escuchar la canción así que vamos a tener que refrescar un poquito como empezó esa guitarra a destiempo a destiempo contratempo como se dice ya no me acuerdo cómo se habla el lenguaje musical me gustan esos ruidos espectacular esperaba un cachito a Dani porque sonás hermoso cantás divino precioso pausa escucha impecable esa batería tiene una calidad de sonido y una una acentuación en ese en la caja el redoblante y el bombo que suene exquisito pero el bajo se está llevando todas las palmas lo siento pero hoy el bajo por lo menos en esta sección que ya lo habíamos escuchado suena tremendo y tiene ahí un efecto impresionante y me encanta el coro el acompañado por eso es un sintetizador no para los que tienen mejor oído que yo un sintetizador que suena increíble que suena increíble ah 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 la capacidad que tienen para componer esos riffs asesinos es increíble ya la conozco pero la siguen confirmando canción tras canción son unas maestras de la composición porque hay algo que que yo siempre quise remarcar pero nunca encontré el lugar o siempre me olvidé de decirlo no no hay que perder de vista el detalle de que ellas componen canciones exitosas y canciones pegadizas bueno es el problema de tener vecinos boludos pero componen canciones espectaculares en un idioma que no es es el nativo de ellas es un mérito no doble triple cuátruple es un terrible mérito porque vos podés componer una canción pegadiza que tenga éxito que a la gente le guste y que a la gente le sea fácil aprender y reconocer bueno pero hacerlo en un idioma que no es el nativo el tuyo es 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 inexplicable porque no es lo mismo agarrar una canción que tuvo éxito en español y cantarla en inglés adaptándola al idioma inglés que hacer una canción netamente exitosa en inglés ah no 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Eso es el bajo, no es el bajo y la guitarra. ¿Es el bajo? Es solo el bajo, con esa distorsión impresionante. Creo que tiene otro nombre, no es distorsión como se le llama, pero es impresionante. No, eso tampoco. ¡Ale, ale, ale! Perdón, perdón. ¿Qué viene esa batería? ¿Cómo suena esa batería? Ale, ale. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! Es impactante ese riff Lo bueno de sus trabajos, de sus discos, de sus canciones, de sus singles Que como supongo que Moore no va a formar parte de este disco Entonces queda como un single al igual que Narcisista De los dos que conozco, porque capaz que hay otras canciones que yo no conozco Lo bueno de todo esto es que ellas como banda, como compositoras, como músicas No han llegado al momento de la carrera en donde se estancan Y ya no progresan más con sus cualidades, con sus técnicas, con su manera de componer Ellas siguen todavía atravesando la pendiente y eso es espectacular En algún momento va a llegar ese momento de donde puede llegar a haber un estancamiento Y de ahí hay que saber cómo seguir progresando Y yo creo que ellas cuando atraviesen eso, si es que en algún momento lo atraviesan Van a salir porque son súper talentosas Y son súper genios Así que si les gustó el video déjenme su like Si se quieren suscribir al canal para acompañarme más de cerca Y seguir reaccionando a The Warning en estos próximos meses Que seguro vamos a obtener nuevo material, nuevas canciones Y si me quieren recomendar algo a lo que todavía no he reaccionado Lo pueden hacer en los comentarios Nos estamos viendo, que anden muy bien Y nos vemos en la próxima Chau chau